Mis amigos y yo elegiremos una carta cada una, y el que elija la que contiene una cruz tendrá que hacer un castigo sin hacer ningún ruido fuerte. Y en caso de hacer uno, tendremos que tomar de este jugo divertido que definitivamente no es alcohol. Y con eso dicho, empecemos el juego. Para este desafío, el jugador tiene que recibir un golpe en el cuello del resto de los jugadores. Si hace algún ruido, todos tenemos que tomar un shot. Ojalá los jugadores no anden con mucha sed. El jugador sufrió silenciosamente todos los golpes, lo que significa que el resto del grupo se salva del jugo divertido. Pero de ahora en adelante, los desafíos se pondrán mucho peor, así que atentos al resto del video. En este desafío, el jugador deberá aguantar 10 segundos de tortura. ¿Qué está pasando? ¿Qué mierda está pasando con los jugadores? Uno de los jugadores le acaba de tirar que... Oh, shit. De la nada se empezaron a tirar crema a las caras. O sea, no es que esté en contra de que la gente se tire crema a las caras de las otras personas, pero es que... Como decía, el jugador deberá estar tirado en el piso mientras los otros jugadores le hacen cosquillas sin parar por 10 segundos. Y con eso dicho, que comience el juego. A pesar de que el jugador no haya hecho ningún río durante las cosquillas, los otros claramente lo hicieron, lo que significa shots para el grupo. Si son así sobrios, no quiero ni saber cómo van a ser más adelante en el video. O sea, no quiero ni saber cómo van a ser más adelante en el video. No quiero ni saber cómo van a ser más adelante en el video. O sea, no quiero ni saber cómo van a estar aquí. ¡Gracias! A pesar de que la máquina dijo que decía la verdad Sigo sin creerle que no la traía René Puente Pero los jugadores permanecieron en silencio Así que a la siguiente ronda El nombre habla por sí mismo Los jugadores deben hacer la bebida más repugnante que existe La cual el perdedor deberá tragársela por completo Veamos que también traga el jugador ¡Gracias! 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 ¿Qué le pusieron abajo? ¡Está café! Hasta el día de hoy el ingrediente sigue siendo secreto Y lo peor es que como los jugadores hicieron ruido Se viene una ronda de shots Estoy convencido en este gusto que quieren tomar no más Dejando lo mejor para el final Los jugadores deben destruir la dignidad del otro jugador Haciéndolo sufrir Voy a dejar que el video hable por sí solo Porque uff, no saben lo que se viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!